Hola exploradores, desde hace miles de años nuestros antiguos han medido el tiempo, incluso clavando una estaca en la tierra por medio de la sombra que proyecta en el suelo el sol, tú puedes calcular la hora. Hoy vamos a enseñar a hacer un reloj de sol, para esto vas a necesitar cartulina gruesa de cualquier color, un cuadrado de 15 por 15 en balso o cualquier cartón grueso, dos palitos de balso de 8 centímetros de largo, una regla, una brújula, un reloj, unas tijeras, pincel, bisturí, lapicero de color, pinturas de colores y pegante. Lo primero que debes hacer es pintar la base del reloj. Una vez hayas terminado de pintar vamos a utilizar la cartulina gruesa y tu escuadra para cortar la manecilla de nuestro reloj de sol, para eso debes medir 9 centímetros y medio y marcarlo en uno de los extremos de la cartulina. Con la punta de tu escuadra vas a extender una línea que nos forme un triángulo. En la parte recta vamos a hacer una pequeña barriguita hacia adentro. Ahora con las tijeras vamos a cortarla. Una vez ya hemos cortado pues tenemos la manecilla de nuestro reloj. Para fijarla vamos a tener que medir la mitad del cuadrado que son 7 centímetros y medio. Recuerda marcarlo con el lapicero. Vamos a usar los dos palitos de 8 centímetros de largo para fijar la saeta. Utiliza el pegante en cada una de las caras de los palitos que van a ir pegados. Ponlo justo en la línea del medio. Antes de pegar el otro vamos a echar también pegante a la saeta. Puedes usar tus dedos. Al otro lado también. Teniendo en cuenta que la barriguita va a ir dirigida hacia la parte más amplia del reloj. Con el otro palito vamos a pegarla y fijarla muy bien al centro. Debes presionar con tus dedos hasta que esté bien fija. Ya hemos fijado la saeta y hemos más o menos construido nuestro reloj. Ahora el resto de la estructura va a depender de ti. Ahora debes marcar un centímetro en la base y hacer una línea igual al otro lado. Cada media hora vas a marcar las sombras que dé el sol en la base del reloj para así poder encontrar cada una de las horas. Listo. Terminado el día vas a ver marcado por medio de las sombras reflejadas por el sol en la base de tu reloj todas las horas y cada media hora entre esas horas. Recuerda siempre haber orientado tu reloj hacia el norte y haber verificado con otro reloj las horas adecuadas. Nos vemos dentro de ocho días aquí en el Club de Ciencias de Exploradores por Naturaleza. Conectate con la vida.